Llega el final del curso escolar 2016-2017 y el momento de disfrutar del verano, pero también de reforzar lo aprendido en clase. Con este objetivo y tras la buena acogida de años anteriores, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento pone en marcha una nueva edición del taller de estudio asistido en verano. Enfocado a estudiantes de la localidad con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años, esta propuesta viene a reforzar el aprendizaje ayudando a los asistentes a repasar diferentes aspectos y materias trabajadas durante el curso. Todo ello se realiza de la mano de un profesor de apoyo, contribuyendo también a generar en los alumnos hábitos de estudio. El taller se desarrollará en julio en la Casa de la Juventud en horario de 10 a 12, de lunes a jueves. Dirigida a este mismo colectivo, en la Casa de la Juventud, se desarrollará también a lo largo del mes de julio el taller de inglés Game Time. Se trata de una novedosa iniciativa de aprendizaje y refuerzo de este idioma a través del juego. Con ello, se sigue la línea de fomento de la enseñanza de lenguas extranjeras que se lleva a cabo desde la Casa de la Juventud dentro de su programación habitual. El taller Game Time se desarrollará durante el mes de julio, de lunes a jueves, en horario de 12 a 2. Los interesados en participar en cualquiera de los dos talleres pueden formalizar ya su inscripción en la Casa de la Juventud, situada en la calle Fray Ramón de Gines 11A. El precio subvencionado de cada curso es de 35 euros y las plazas son limitadas. Además, pueden ampliar información en los teléfonos 955-12100 y 687-825195.